Estamos enlazados vía Skype con todos los miércoles, miércoles de tecnología en Luz Noticias con Juan de Ávila. ¿Cómo estás Juan? ¿Cómo te va con esta cuarentena? Muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Pues estoy yo creo que igual que muchos. Un poco subido de peso y greñudo. Ah, bueno, sí, hablamos varios. Bien, pues ayer platicando con Juan, me decía, pues esto que llegó nos ha cambiado la vida y quizás por mucho tiempo, probablemente en algunos sectores de la actividad productiva para siempre, es lo que se refiere a las empresas, a los negocios, a la forma en que nos, pues ganamos la vida. Muchos cambiaron de giro, otros están pensando en algunos proyectos. ¿Qué nos puedes platicar? Porque también hay mucha gente desesperada que se quedó sin ingresos, que se quedó sin empleo o que su negocio ya, pues ya no va a funcionar, ya lo tuvieron que cerrar o vender parte de sus inventarios y están pensando en hacer otra cosa. En tanto, hay algunos que, pues no se quejan, están encontrando oportunidades en estos espacios de crisis. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu experiencia, Juan? Bueno, pues lo primero que le quiero transmitir a la audiencia a través de tus micrófonos es que no se preocupen, ocúpense. Es decir, siempre va a haber alguien que no sabe hacer lo que tú sabes hacer. Por ejemplo, yo pues medio sé reparar computadoras, pero necesito un contador. Mi mamá hace unos vestidos espectaculares, pero no tiene ni idea de cómo cambiar un foco. Es decir, siempre hay personas que necesitamos de otras personas por sus distintos talentos o habilidades. Entonces, lo que tenemos, a lo que nos está obligando esta pandemia o situación es a que tenemos que evolucionar y llevar nuestros productos y servicios a internet. Hoy hay muchas plataformas. A principios de los, a finales de los noventas, pues nada más había páginas web y era muy complicado de hacerlo. Pero ahora hay Instagram, hay Pinterest, hay muchas redes sociales, hay muchas aplicaciones y hay muchas personas que hacen páginas web por muy buen precio y de una manera muy profesional. Es decir, hay que llevar el producto o servicio al internet, llevarlo más allá, vender más, alcanzar más y de esta manera salir adelante. Entiendo, me queda muy claro que si un mecánico nos está escuchando, pues no va a poder arreglar el carro por internet. Pero sí puede empezar a hacer videos de cómo hace su trabajo y de esta manera generar confianza en el espectador que el día de mañana definitivamente puede ser su cliente. ¿Cómo la ves? Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Hay pequeñas empresas que son las que más empleo generan en el país que están transformándose ahora con esto que tú dominas muy bien la tecnología. ¿Qué puedes sugerirles a aquellos que son muy buenos en lo que hacen, pero de pronto, bueno, pues se vive esta parálisis? Que lo lleven a internet. Te platico un caso real que estaba leyendo en un grupo de WhatsApp porque ahora se han desarrollado algunos grupos. Nuestro amigo Héctor Nava hizo este movimiento de consumo local y le está yendo muy, muy bien. Es literal y en el buen sentido de la palabra es un tianguis en WhatsApp. O sea, el otro día necesitaba algo y puse en el grupo de consumo local. Oigan, alguien tiene hojas de papel porque hojas blancas para la impresora y en menos de tres minutos tuve cuatro ofertas. Entonces, otro caso que me mostró Lisette y que está en el mensaje este que te mandé de la columna de Luz Noticias, es una pareja de recién casados se quedó sin chamba y entonces el marido de ella hace muy buenas pizzas y empezaron a hacer pizzas y las anunciaron en los grupos de WhatsApp. Y ahora están vendiendo pizzas y les está yendo muy bien. No sé si están ganando lo mismo o más que ganaban antes cuando tenían trabajo. El hecho es que tienen que sacudirse esta depresión y este susto porque el éxito de cualquier persona está dos centímetros después del miedo. El día que venzan el miedo, ese día llegaron al éxito. Ahí está, se los prometo. Les juro que ahí está. Eso es. Ahora, ¿cuáles son los servicios que consideras van a tener mayor demanda ahora con todo esto que estamos viendo? Aunque todavía está muy lento el desarrollo de empresas a través de la web. Es decir, son pocas las empresas que estaban preparadas y pocas las que se están incorporando. A nivel mundial vemos cifras muy diferentes a lo que pasa en México y en Sinaloa todavía es un poco más bajo, ¿no? Siempre lo he dicho. Sinaloa y en particular Culiacán pudiera ser un continente. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué es lo que va a repuntar? Los servicios de mensajería, los servicios de traslado local, los servicios de comida. Ahora, marcar una diferencia. Ahorita todo el mundo está bien espantado y nadie quiere comprar comida en la calle. Yo ayer subí a mis estados, de plano llegué a una taquería y me pedí unos tacos para llevar porque la comida en la calle es extraña. Nunca va a haber nadie capaz de superarla. Entonces, yo creo que si se centran en el tema de comida súper higiénica y con un servicio de transporte súper seguro, les va a ir muy, muy bien. Por ejemplo, por el malecón hay un señor del mercado de abastos que todos los días llega con su camioneta llena de costales de naranjas. Yo paso a las 9, 10 de la mañana por ahí y ahí lo veo con, no sé, 100 costales y a las 2 de la tarde paso de regreso y ya no tiene. O sea, salió a buscar. No está vendiendo por internet, evidentemente, pero hay que empezar a buscar nuevas oportunidades. Todo trae nuevas oportunidades. Definitivamente el community manager va a tener mucho trabajo. La gente que maneja un poquito las redes sociales va a tener mucho, mucho trabajo. Los contadores no van a dejar de tener trabajo. Entonces, a lo mejor ofrecer asesorías contables. Un maestro de matemáticas que ofrezca asesorías a través de Zoom o de miles, cientos de plataformas que hay ahorita. Porque todo eso, eso no se va a detener. Los impuestos los vamos a pagar hasta el día que te entierren. Bien, bueno, pues la columna se sube hoy. Ahí van a estar todos los datos, la información que Juan ha descrito para que ustedes vayan viendo. Hay también necesidad de incorporarse a internet, pero hay muy pocos conocimientos en algunos sectores de la economía, de empresas familiares, muy pequeñas, que ni idea tienen de esto, ni les gustan, ni quisieran, pero pues lo van a tener que hacer, si no, van a quedar fuera de todo este mercado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Ahorita están pasando muchas cosas que no nos gustan y que no queríamos hacer, pero esa es nuestra realidad. Ahora, aprender a usar redes sociales y aprender marketing de internet hoy es más fácil y barato que nunca. Ya hemos hablado en dos ocasiones de estas como universidades, Udemy o Domestika. Ahí hay cuánto curso se te pueda ocurrir. Un carpintero que pueda hacer unas tablitas o unos escritorios, o sea, a lo mejor ahorita alguien que le entienda a la carpintería puede hacer escritorios para el home office, alguien que le entienda a la electricidad, o sea, eso va a irse para arriba. El mantenimiento a casas está creciendo muchísimo. Tengo amigos que tienen tiendas de pinturas, están vendiendo pintura a domicilio, porque la gente estamos más tiempo en nuestras casas y estamos viendo detalles y estamos reparando cosas que no reparábamos antes porque llegabas a tu casa prácticamente a dormir. Así es. Bien, Juan, pues como siempre nos da mucho gusto saludarte estos temas. Hoy no fue, digamos, un tema de celulares ni de tablet, pero tiene que ver con la tecnología y con la economía familiar de pequeñas y medianas empresas. Es importante esto que estás planteando y vamos a darle seguimiento. Y antes que nada, pues si hay alguien que tiene por ahí necesidad de alguna orientación, alguna asesoría, alguna reparación, Juan se las sabe de todas, todas, envíenle un WhatsApp. Estás en el WhatsApp, por favor, recuérdanos tu número. Claro que sí, con mucho gusto. Es el 6677-967-19. Muy bien, 667-796-77-19. Estás también en Twitter como Juan de Ávila MX. Y en YouTube y en Instagram. Estás en todos lados, Juan. Muchas gracias y nos da mucho gusto saludarte. Saludos, Juan. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos y ánimo que de esta salimos. ¿Cuándo? No sé, pero salimos. Pero salimos, claro que sí, y fortalecidos tenemos que salir. Estoy de acuerdo, el entusiasmo, el optimismo, la actitud es importante. Gracias, Juan. Muchas gracias. Saludos en casa también. Igualmente. Bien. Gracias. 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 Gracias.